En esta Navidad Un día como hoy, pero de 1952, nació en el municipio de Tancanguitz, el principal pilar del periodismo en la Huasteca y en el Estado. Pascual Ollarbide Sánchez vio la luz un 20 de noviembre. Un hombre que creció en su municipio natal cursando sus estudios de kinder, primaria y secundaria, hasta que se fue a radicar a Valles para entrar a la preparatoria. Cursando el medio superior, consiguió una oportunidad en el diario de Valles, convirtiéndose en su primer empleo para poder ayudarse en su economía. Fue el primer cronista de sociales. Justo ahí nació la pasión por informarle a una sociedad el acontecer diario. Cubría bodas, reuniones de clubs, en donde conoció a personalidades relacionadas con el ambiente informativo, por lo que el director del diario confiaba en él para que, independientemente de su página de sociales, escribiera información general. Posteriormente, viendo el talento que tenía en las noticias informativas, lo cambiaron a un diario en Tuxpan y después en Poza Rica. A sus 18 años, se convirtió en el director del diario El Matutino de Martínez de la Torre. Gracias a su facilidad y pasión por el periodismo, lo llevó a dirigir con éxito aquel periódico, por lo que de la mano de sus hermanos Jaime y René, decidieron apostar por fundar una opción más fresca de informarse en Valles. Tres jóvenes con hambre de innovar la forma de llevar la información a la sociedad y con mucho aprendizaje al relacionarse principalmente con gente mayor y con años en la profesión del periodismo. Así nació su gran obra, como es el Mañana de Valles. Fue un 5 de octubre de 1975, cuando por primera vez salió el primer ejemplar del diario que hoy en día es el referente de la Huasteca y en el estado de San Luis Potosí. Un hombre quien a lo largo de su carrera formó el 99% de los periodistas en la región. Un hombre que dejó escuela con 51 años de trayectoria. 51 años de estar escribiendo los 7 días de la semana y los 365 días del año. Todos con la pasión que lo caracterizaba realizar su trabajo y que le transmitió a todas las generaciones que formaron parte de las filas del Mañana. Hoy recordamos en su anomástico y con mucho cariño a nuestro jefe Pascual Ollarvide Sánchez, a quien tenemos presente con ese humor que lo caracterizaba, con la facilidad de ser el director de una empresa y al mismo tiempo amigo de su personal. Recordamos esas cosas buenas que quienes tuvimos la suerte de estar cerca de él, vimos que realizó y que jamás salieron publicadas en su medio. Todos quienes trabajamos en su legado, le mandamos un fuerte abrazo hasta allá. En donde quiera que se encuentre. ¡Feliz cumpleaños, Pascual Ollarvide Sánchez!